El día de hoy te voy a compartir mi punto de vista en relación a por qué hay mucha gente frustrada hoy en la sociedad y en el mundo. Y están frustrados y no son felices porque la realidad es que si les preguntas cuáles son sus metas, no tienen metas. Simplemente su vida se ha vuelto una rutina, todo es ir al trabajo, llegar a casa, quejarse. Y la realidad es que no tienen un reto continuo que les permita estar atento de todas las oportunidades que existen ahí. Las metas desde mi punto de vista son el motor que mueve a todo ser humano y puede haber metas en diferentes áreas de tu vida. Aquí lo que yo te voy a compartir en este video es por qué no logras las metas. Y el primero tiene que ver porque una no tienes metas, no las has visualizado, no sabes que puedes tener metas a nivel salud, a nivel persona, a nivel profesión, a nivel finanzas. Y si tú no tienes una meta en cada una de estas áreas de tu vida y no las visualizas, pues dime cómo vas a lograr algo. Entonces, primera recomendación de este video, tienes que visualizar una meta al menos en cada una de estas áreas que te acabo de comentar para que entonces puedas empezar a trabajar todos los días con un alto entusiasmo porque hay algo ahí para ti que son tus metas y que las quieres lograr. Número dos, mucha gente no logra sus metas porque todos los días no las afirma y no las recuerda. Simplemente hacen este ejercicio, lo dejan de lado y piensan que las metas van a suceder por sí solas. Y la verdad es que no. Todos los días tú tienes que tener un recordatorio. Y aquí te voy a dar dos tips importantes de lo que son tus metas. Y los recordatorios son, si tienes cuatro metas en estas áreas de tu vida, salud, financiera, persona y profesión, escríbelas todos los días, no te tardas ni un minuto. Y si tú a primera hora de la mañana escribes todas tus metas, eso también te va a ayudar a que las tengas en el tope de tu mente. Otra manera también como estímulo para siempre estar afirmando tus metas y estar haciendo conexión de por qué estás trabajando, de la manera en que estás trabajando y por qué te enfocas en lo que te enfocas, es que en las noches esas tarjetitas que hiciste de tu meta del día, que las escribiste, las vuelvas a leer. Y entonces tú antes de dormir te lees esas metas y te acuestas súper a gusto porque sabes que estás trabajando para lograr esas metas. Y esto te da mucha satisfacción. El número tres, la gente no logra sus metas porque no tienen un plan. Probablemente ya tengan su tablero de visión o estén escribiendo sus metas todos los días, pero piensan que con eso van a suceder y simplemente fluyen. Pues no, ahí te encargo, tienes que trabajar y tienes que pagar el precio. Entonces una vez que tienes claridad de tus metas, tienes que hacer un plan, poner las acciones, las fechas límites y conforme vas logrando esas acciones con un marcador o con algo, tienes que hacerlo físico. Vas a ir viendo cómo te vas acercando a cada una de esas metas. Número cuatro, todos los días asegúrate de hacer al menos una acción de esas metas que tienes pensado para que con la conexión que haces al escribirlas y en tu trabajo diario tomas acción para que algo suceda, esto te va a motivar a ir haciendo la disciplina de todos los días hacer algo que te acerque a esas metas. Y número cinco, no te des por vencido. Mucha gente no logra las metas porque piensa que va a ser un camino fácil y la realidad es que no es un camino fácil. Es un camino que tienes que trabajar mucho, donde tienes que disfrutar el proceso. Es un camino donde si a veces las cosas no salen como tú esperas, date un break, haz un alto, date un día, una semana, pero no más. Una vez que ya diste ese break, ese alto, replantea lo que hiciste bien, quita lo que no está funcionando y sigue en ese camino a lograr tus metas. Te deseo todo el éxito y te invito a que al pie de este video nos compartas por qué es importante que una persona tenga al menos una meta en su vida por la cual está trabajando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y pues hasta luego. Chau.